¿Están listas para cantar al Señor? Amén Sí, están muy listas para cantar al Señor Van a cantar acerca de las bendiciones de Dios ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Amén Las bendiciones que hemos recibido del Señor no terminaríamos probablemente Pero gracias al Señor porque Él siempre nos bendice Sigan adelante hermanas de los días jueves Y vamos a escucharles a continuación cantando ¡Gracias! 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 con bendiciones de mí. Es más fácil encontrar a las estrellas de Dios, por los granos de arena del mar. Por los granos de arena del mar, por los granos de arena del mar, por los granos de arena del mar. Es más fácil encontrar a las estrellas de Dios, por los granos de arena del mar. Los granos de arena del mar, por los granos de arena del mar. Los granos de arena del mar, por los granos de arena del mar. Los granos de arena del mar, por los granos de arena del mar.